Hola a la familia, el míster acaba de llegar para mostrarte la mejor información que tienes que saber y en todo caso vamos a analizar y también pues tener en cuenta lo que está pasando, modificaciones y cosas reales que tienes que saber mientras tanto recuerda, deja tu like, comparte y activa esa notificación que es muy importante no me enrollo más, recalcar antes de todo, mi hermano, el tema de especiales a medida, pase bulla todo esto que ves, la colección de pases que haré a lo largo de los meses, ha estado implementando, va a ser eliminado este apartado no sabemos en qué momento, pero para febrero ya la temática de personalizar los pases no va a ser lo mismo simplemente esto va a ser un recuerdo más, me imagino que las personas que tienen esto va a ser algo exclusivo en todo caso, mi hermano, atento con la información, si te compraste algo de todo esto, guárdalo, valóralo porque Garena simplemente va a eliminar todo esto, este apartado, porque simplemente el tema de personalizar fracasó obviamente porque son muchos diamantes que uno tiene que gastar, increíble, ¿no? por ejemplo, vamos a ver un pase que no compre, a ver mi hermano, por ejemplo, este ¿cuánto tengo que gastar? alrededor de 800 diamantes o hasta más, si en caso no tienes tokens de este modo pues mi hermano, increíble en todo caso, nos dejamos de relleno mi outfit, bro, es algo exclusivo del pase ahí está la referencia así que atento con la información sin tanta cosa, sin tanto bla 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 vamos a ver lo que quieres tú el precio del siguiente pase bulla de febrero en este caso te comparto la información oficial de forma anticipada, primero te comparto el video sin interrupciones ahí está la referencia pues, ok algo rápido realmente pero en breve vamos a darle una explicación de por medio para que entiendas de qué se trata, si en caso estás perdido tranquilo el míster te va a resumir todo esto como tiene que ser, ok paso a paso aquí tenemos las referencias del pase aquí tenemos también precios importantes al menos para sur y Estados Unidos pase bulla premium plus de febrero en este caso Kelly está feliz anunciando este gran cambio la modificación como indican en la parte de abajo pues en su idioma pues sabemos que ya el pase que tenemos actualmente va a ser el último con 150 niveles como puedes ver en ese apartado reclamando el emote entre otras recompensas pero la próxima versión de Free Fire en el pase bulla pase de febrero simplemente tiene 100 niveles y ya está no sabemos si tiene cofres más adelante me imagino que sí o bueno ahí está lo importante que ahora con el pase vas a poder pues acumular esto de forma rápida traje de mujer traje de hombre pues mi hermano últimos niveles 100 y listo qué piensas tú respecto a eso crees que está bien crees que es algo innecesario pues con tal que no tenga el relleno pero ya está continuamos también verificando más opciones Kelly queda sorprendida ok pero miren este micrófono hermoso yo quiero estos jueguitos bro pero bueno continuamos a ver tenemos aquí al momento que tú puedas comprarte el pase bulla mi hermano automáticamente desbloqueas esta versión estos ítems espacios slot como quieres llamar de los próximos emotes que puedes ingresar obviamente a este apartado ya no vas a tener 8 emotes equipados sino van a ser hasta 12 emotes que vas a poder estar utilizando en esta versión de los próximos pases recuerda si o si esto es pay to win los emotes adicionales tienes que comprarte el pase bulla de febrero y los que siguen para que puedas estar obviamente extendiendo esto no es algo permanente lamentablemente es algo temporal por lo que tengo entendido y F por eso no mi hermano así que tenemos esta referencia yo también en esta parte del video pues anuncian que puedes colocar cualquier emotel que te plazca en las esquinas no hay ningún problema no necesariamente tiene que ser un emotel de un pase bulla no es cualquier emotel incorporado son slots adicionales a todo esto pero si o si recuerda tienes que comprarte el pase bulla de febrero en adelante atento con eso ok ahí está la referencia vamos a retroceder un poco para tomar en cuenta a ver desde aquí ahí está apretando los espacios y listo así que continuemos también con todo esto como puedes ver en esta parte tenemos este nuevo ícono prácticamente una opción de slot deshabilitado cuando compres obviamente el pase bulla que vengo diciéndote eso es un beneficio de este pase nos dice tres privilegios a ver tenemos el emote tenemos la eliminación también y aquí el ícono del pase premium plus o bueno el pase a ver ok ahí está el ícono efectivamente la segunda opción como puedes ver en ese apartado y la tercera opción sería que sale el ícono obviamente en tu perfil que tienes el pase a veritado ok por ese lado va bien punto importante tenemos aquí mi hermano de forma exclusiva y rompiendo el mito también de las dudas que tienes tú pase premium 300 se mantiene pase premium plus 800 diamantes para free fire ratán y listo la diferencia pues ya sabemos simplemente al 800 vas a poder obtener pues 50 medallas adicionales muy aparte pues de todo lo que se dice por ahí mi hermano esta es la información más real posible tenemos el pase que no cambia me refiero al precio y cualquier detalle te voy a estar comunicando pero pues esto ya está en la región de norteamérica eso pues también se mantiene porque ellos a diferencia de sudamérica y estados unidos pues tienen el precio más elevado así que recuerden si en sur y estados unidos se mantienen los precios para norteamérica también va a ser así tranquilo no te preocupes pues realmente no entiendo por qué los precios cambian si todas las regiones son de latán pero pues cosas del juego quiero también como parte de la información agregar también este complemento del pase bulla recalcar algo muy importante los niveles en el pase bulla de febrero solamente son 100 como es parte de una filtración pues aquí se extienden o algo referente de alguna forma pues más detalles te voy a brindar más adelante esto es algo anticipado para que tengas esta gran referencia pero más que todo de los niveles de las recompensas mira mi hermano lo que te gusta y tú me dices mister lo que sirve del pase bulla de febrero es esto lo demás cualquier cosa en lo personal pues me gusta si me preguntas eso la tabla también pues la parte de la mochila la parque uno mucho el traje de hombre si está bastante interesante lo que ya conocemos como puedes ver en este caso ahí está de repente diversas combinaciones se pueden realizar traje de mujer de repente es algo simple pero aquí te entrego la información más real posible de forma detallada tú me dices en los comentarios vale la pena gastar diamantes 300 diamantes para este próximo pase de repente 800 quiero saber en la caja de inventarios y no olvides dejarme tu like comparte comenta que es muy importante y recuerda activa esa campanita y gracias por el apoyo cuídate mucho conmigo será hasta otro video y que tengas un excelente día chau chau